Conseguir tres repuestos, los barrales, que están nuevos, que bueno, son barrales de XR, de titán, son todos iguales. Este es un carburador de 30 milímetros, originalmente trae uno de, creo, de 27 o de 26 milímetros, bueno, este es 4 o 3 milímetros más grande, y lo que va a hacer, bueno, va a hacer que entre más nasta y capaz que va a tener un poquitito más de caballaje, no sé, 0,01 caballo de fuerza, espero. Bueno, esto, y después yo había averiguado por el tema de los faros, y valían alrededor de 1.500 pesos, el faro. Entonces lo que hice fue agarrar, fui en depósito de chatarra, y me fijé algún faro o algo por el estilo que sea de un auto viejo, en este caso creo que es de un Fiat 600, bueno, que está bastante bueno, en bastante buenas condiciones, y lo que hice fue, ¿por qué gastarme 1.500 pesos si puede entrarle uno de auto o algo por el estilo? Bueno, yo tenía esto, que era, bueno, la parte trasera de algún faro o algo por el estilo, que tenía ahí tirado o hacía como dos años, de una moto que tuve, y bueno, entonces lo que dije fue, bueno, vamos a ir a un depósito y vamos a tratar de encontrar un faro que entre en esta circunferencia. Bueno, entonces, agarré, fui con la muestra, y bueno, lo que pude conseguir es este, que bueno, entra casi perfecto, y bueno, antes de colocarlo, bueno, le até ahí, y lo que hice fue, como no trababa bien, agarré, bueno, lo trabé con una de las trabas y con la otra le pasé un poco de alambre de cobre para que, bueno, no se salga. Y bueno, lo que me quedaría era, es posicionarlo bien acá, y todo alrededor, sellarlo con alguna silicona, silicona o algún sellador industrial. Bueno, y lo que quedaría es, instalarle esto, colocarle el carburador, bueno, y los barrales. Para que se den una idea de aproximadamente lo que pagué, bueno, esto, un faro para la moto, la RX, vale 1.500 pesos, entre 1.000 y 1.500 pesos, depende qué modelo y la calidad de los materiales. Yo en este caso, bueno, esto lo tenía gratis, el plástico, y esto lo pagué 60 pesos, creo. 60 pesos, que equivale a menos de un dólar. Después, el carburador 30 milímetros, está alrededor de 2.500 pesos, y yo lo pagué 400 pesos, vendría a ser, estaría casi 40, 50 dólares, y yo lo pagué 5 dólares, aproximadamente, 5 o 6 dólares. Y bueno, y después, los barrales, los barrales están nuevos, alrededor de 3.000 pesos cada uno, es decir, en los dos serían 100 dólares, y yo los pagué 1.600 pesos, que serían algo así como, 50, no, 40 o 30 dólares. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, va a ser, colocar los barrales, que es sacar dos tornillos, sacar los anteriores barrales, que se enganchan acá, y bueno, colocarlos, colocar el carburador, que es sacar dos tornillos, y poner dos tornillos de nuevo acá, y bueno, esto, que bueno, acá vamos a tener que hacer algún injerto, y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a proceder a la colocación. Vamos a colocar los barrales, que bueno, es sacar este tornillo, y este que se encuentra acá abajo, y sale este barral, y bueno, después sacar este y este, y sale el otro. Lo que recomendaría, sería que lo pongan en los caballetes, y a los sumos, si tienen algún inconveniente, pongan algún peso acá, para que te lo levante de atrás, y así poder tener la rueda en el aire, para así sacar mucho más fácil los caballetes. Y después lo que me estuve dando cuenta, es que si vos metés el manubrio derecho, la rueda está de costado, así que bueno, no sé qué puede llegar a ser eso, capaz que los barrales están doblados, o algún problemita de eso. Pero bueno, vamos a estar sacando los barrales viejos, vamos a poner los nuevos, y vamos a ver cómo queda. Y bueno. Ahí está, una vez que se desajustó este, y este, bueno, el barral tendría que salir fácil, esta vez. Ahí está. Ahí sale el primer barral, y bueno, y colocamos el otro, que es lo mismo. Agarrás, este es por acá, ahí, que entre bien por ahí, y listo. Y bueno, ahora bueno, ajustamos los tornillos, y bueno, ya quedaría, y bueno, lo mismo con el otro, sacar los tornillos, sacar el barral y colocar el otro. Bueno, estoy desarmando un poco las ruedas, acá con un cepillo de acero para agujereadora, dijé todo esto que era todo óxido, saqué la rueda, limpie un poco el tema de lo que es la corona, la limpie, ya que estaba llena de aceite y todo eso, lubricé los rulemanes, de ambos lados, limpie a donde van las pastillas, las cintas de freno, y bueno, y como esta moto estuvo varios tiempos parada, cada vez que apenas apretaba el freno de atrás, se quedaba trabado. Entonces, bueno, lo que hice fue echarle penetril en la zona donde se mueve, ya que estaba todo óxido, y bueno, y al mínimo movimiento, se quedó trabado. Entonces, bueno, ahí, ahí ya, ya no se quedó trabado, ¿está bien? ¿está bien? Y bueno, ya que lo había desarmado, le pasó un poco de penetril a todo lo que sea, los resortes, y bueno, el sistema del eje que va acá. Y bueno, ya está, ahora vamos a ponerlo en la, y así el con otra cosa. Bueno, ahora vamos a estar colocando el faro, que bueno, con esto, que son los que sostienen a los guiñes, voy a agarrar, y con los mismos guiñes, voy a agarrar el faro de plástico, el soporte, y luego, el espejo, lo voy a atar, el fuego, el faro, lo voy a atar con bridas o precintos, por esos dos agujeros que están ahí atrás, así hace presión, en el caso de que tengo que cambiar el foco, vuelvo por el estilo, agarro y corto las bridas, o precintos, y bueno, así terminó quedando, el faro, con los dos guiñes, que está bien agarrado, ¿ves lo único? Bueno, acá queda un poco de luz, que esto se va, se va a ir acomodando cuando le ajuste los precintos, y bueno, falta recortarlo al ras a los precintos, y bueno, y acá pintarlo con alguna pinturita negra mate, así hace contraste con el plástico, y bueno, hasta ahora el video de hoy, y bueno, esto es lo que le he hecho, ah, y casi me olvidé, bueno, todo lo que le hice hoy, fueron, el tema de, las luces con los guiñes, le acomodé, le acomodé, la cadena y la corona, se la limpie, le lubriqué, bueno, las ambas ruedas, los rulemanes, acomodé el freno de atrás, el tanque, y bueno, y le puse los barrales, y bueno, le acomodé las válvulas, le regulé las válvulas, y bueno, le saqué el óxido del escape, bueno, un día productivo me parece, ah, y obvio, me había olvidado de que le cambié el carburador, bueno, hasta ahora el video de hoy, después vamos a ver si conseguimos las cachas, las cachas, bueno, la batería, y bueno, vamos a ver qué más le podemos hacer, ah, y el tablero, bueno, muchas gracias por ver, chau, ah, y suscribirse, si te gustó el video. y si te gustó el video,